La bendición y honra, poder y gloria, al Cordero de gloria cantar. Toda nación y la creación, al Cordero de gloria cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará. Adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, Cordero de gloria, al Cordero de gloria. Toda nación y la creación, al Cordero de gloria, al Cordero de gloria, al Cordero de gloria. Toda nación y la creación, al Cordero de gloria, al Cordero de gloria. ¡Gracias! 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 Tus brazos se abrieron en la luz y encuentro en ellos paz. Amor incomparable, tu vida triste harí. Soy perdonado, soy venado, soy acepto, pues Él murió. Y ahora salvo soy, su Espíritu está en mí, porque Él murió y resucitó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!